Hola Youtubers, aquí están nuevamente haciendo un video para corto donde quiero demostrarles que si se puede peinar uno, aunque no lo crean si se hace un pequeño esfuerzo, pues la diferencia no sé si ya miraron el video de hace unas horas donde amanecí con el pelo como que le pasó un tornado y un volcán juntos, así, de un lado y de otro entonces, pues quiero decirles que no se necesita tener un estilista ni se necesita tener siempre un estudio donde te arreglen ni necesitas tener tanto lujo para poder hacerte la lucha y arreglarte un poquito como pueden ver aquí, este moño no estoy promoviendo la marca pero se te mira bonito en tu cabeza estos diseños también, son diseños que se me ocurrieron a mi ponerlos aquí entonces quiero decirles, mujeres bellas, preciosas y hermosas que ustedes también se pueden transformar un poco ¿verdad? no es vanidad, no es que te vas a poner acá unos tremendos adornos que pareces un tianguis móvil nada de eso, simple y sencillamente te puedes esforzar para, pues, esforzarte un poquito ¿verdad? quiero tocar en este momento un tema rápido donde quiero hablar sobre apuntar el dedo ¿verdad? no somos quien para apuntar el dedo a la gente ¿verdad? no somos quien para juzgar a otros por sus pecados ¿verdad? Dios es quien los va a juzgar hoy en día estamos en un tiempo donde toda la gente anda anda, no toda la gente, no, 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 déjame corrijo yo sola no es toda la gente algunas personas andan con la carrera de ocupación de andar juzgando a la gente por sus pecados y pues nadie es perfecto, todos fallamos así tenemos que esforzarnos por no andar de pecadores ¿verdad? porque eso no le agrada a Dios pero si una persona dice, oh, yo nunca peco yo soy una persona perfecta pues está mintiendo porque no hay persona perfecta no hay persona que no peque entonces nuestro deber como seres humanos es amar a la gente ¿ok? si la gente falla, si nosotros fallamos si yo fallo, yo no quiero que estén siempre apuntándome diciéndome faltosa, pecadora a este cebra perdida en el mundo no nada de eso digo porque las cebras a veces se pierden como son blancas y nejas se pierden ¿verdad? entonces somos llamados para amar a las personas ¿verdad? para amarlas independientemente independientemente de sus fallas ¿verdad? Dios es quien se va a encargar de cada quien amemos al prójimo ¿verdad? no, no empecemos con que ay, esa persona es pecadora y es mala porque pues nosotros debemos amar a la gente ¿verdad? bueno, nuevamente que Dios les bendiga este, les animo nuevamente pues a que tengan un día feliz brillante, maravilloso a que sean positivos, alegres no permitan que nada ni nadie le robe su felicidad ¿verdad? les saluda y muchos saludos de parte de la señora la que me llamó la señora papada bendiciones